Bienvenidos a los meñiques de la casa Rosy, te tengo que contar lo que me pasó, me caí Ay, no te preocupes, porque hay una canción perfecta para esos momentos De las fallasitas, ni puni pa Sana, sana colita de rana, cinco palabras que dirá mamá Cinco palabras mágicas, si no da resultado, es porque sin ganas han sido pronunciadas Sana, sana colita de rana, si no sana hoy sanará mañana Sana, sana colita de rana, si no sana hoy sanará mañana Si me doy un golpecito, mamá me soba diciendo No te la pasas corriendo, ven que te doy un besito y sanará En un momentito Sana, sana colita de rana, si no sana hoy sanará mañana Sana, sana colita de rana, si no sana hoy sanará mañana Los meñiques de la casa Sana, sana colita de rana, cinco palabras que dirá mamá Cinco palabras mágicas, si no da resultado, es porque sin ganas han sido pronunciadas Sana, sana colita de rana, si no sana hoy sanará mañana Sana, sana colita de rana, si no sana hoy sanará mañana Si me doy un golpecito, mamá me soba diciendo Tú te la pasas corriendo, ven que te doy un besito y sanará En un momentito Sana, sana colita de rana, si no sana hoy sanará mañana Sana, sana colita de rana, si no sana hoy sanará mañana Sana, sana colita de rana, si no sana hoy sanará mañana Sana, sana colita de rana, listos, sanará mañana Si te gustó este video no te olvides de darnos tu like y suscribirte a nuestro canal Ya que estaremos subiendo muchos videos como este Síguenos en todas nuestras redes sociales para que nos cuentes cuál fue tu parte favorita O qué otro video te gustaría ver Nosotros somos Los Meñiques de la Casa Los Meñiques de la Casa